Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como al momento que Claudia y la Sirenita estén vivo, comienzan a llegar los integrantes del Salvador 4K, de realizar una gran y maravillosa labor, no importándole las condiciones climatológicas o los lugares, ya que esta labor estaba enfocada en ayudar a las familias del sector que requirirán de una ayuda económica, veamos. Estoy viviendo en la casa, ya sigue mejor, a como estaba Javier, hoy le ayudaron, hoy le ayudaron, hoy de parte de la plaga le dieron mil dólares y de parte de, 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 bueno que allí van a ver el en vivo, no puedo estar, allí vean el en vivo y allí se van a dar cuenta, eh, ospame, que paso con esos están en vivo, no, no, eso, ospame, no, fíjese, ahorita solo yo estoy en vivo, los demás no, ayer estuvieron en vivo, ahora estuvieron en vivo en la mañana, se le, se le ve bonito su cabello y este color, gracias, gracias, Oyuki, gracias, gracias, bendiciones Gladys, dice, Sugari, Sugaria, saludito, amigas, saludete, un lugar, saludes a Sugara, por ahí anda pobrecito, viera como anda caminando, bien raro, viene caminando, de la gran caminada que se fueron a dar, hoy por ahí vienen los demás, ¡Yami! ¡ нам Finally! ¿Cuándo es ahí? ¿Quién te lamento? ¡Ahí, se los tengo! ¡OH!, decided on, directed by Zika que ¡IALI cameras! Ay, miren como viene aquí también, bien mojadito viene, cansado va usted, una gran caminada. Ay no dios mío, no pero que yo desde aquí le dije si esa azul no, desde que la trajeron no sirve, desde que él sabe que aquí no le funciona para que la llevo allá. Ay no dios mío. Ay sí amigo, hoy sí, ha estado, hoy ha estado haciendo labor social, sí, se hizo labor social archivo, hola Sirena. Con muchos, pobrecito Daniel. Ay sí, y Julio ya no está, cómo no User, siempre está en el canal archivo. Archivo, cuando estaba bloquearon a la cuenta la esperanza, hasta el miércoles. Ya tengo trabajo con los motos, dice Chiquimán. Ay Chiquimán, ¿qué pasó Chiquimán? Hasta ahora llegó, ¿verdad? Mirna y al Armando que ya se ha hecho. Ahorita vienen, ahorita vienen todos, todos. Ay, pobrecito. Vienen bien mojados, miren. Ya va a ver, ya se los voy a... Ok. Miren, pobrecito. Miren, pobrecito. ¡Muy bien mojadito! ¡Ay! ¡Miren, pobrecito! ¡Miren, pobrecito, se va a hacer allá, disfrutando de esta rica lluvia! ¡Miren, pobrecito! ¡Miren, pobrecito! ¡Ay, pobrecita, mi Ale! ¡Miren cómo viene! ¡Miren cómo viene! ¡Miren! ¡Miren! Una de dos se caerón. Bueno, yo sí. ¡Ay, no! No me va a dar, que desde la mañana apenas van... Ahorita van, vienen llegando ellos. ¡Ahorito! Saludos a la... Saludes a Alejandra, el saludo desde Panamá, dice. Hasta ahorita viene, miren el sapo, viene pero lleno de lodo. pero siempre con buena actitud la plaga tomen un café calientito ahí hay pan no aquí no de verdad que saludos a darle dice un café caliente para el seco gracias mi hermano gracias preciosa yo recién llegando gracias gracias me llega me llega saludo 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 los vídeos van a estar buenísimos no se lo vayan a perder ay 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 gracias 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 hola 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 el río de con estado en el vio a la glanes como Shower está bloqueado está aprovechando salia el sugar hola Shower lady besos Shower lady vay la vay vamos a andar en frío Lázaro salud papá hola Che Lázaro bendiciones mis lentes lo dejé en la moto eso eso No, ahí está No, se la bloqueé el teléfono Ah Yo sé que vienen con frío Y esto es de Jonathan Pero se los voy a dar a la plaga Aquí está el cafecito, vieja Aquí vamos, vamos Bichos, vayan, vayan, allí Llévenlo Jonathan, como no hay café de esto ¿Qué es lo que tomen? Qué rico, ¿de quién es? Para ustedes ¿De quién es? Ay Aquí está el café La que sabe energía Ale ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ven, me lo voy a calentar ¿Ale, ve, ve, ve ¿Ale, ve, ve, ve? Voy a llamar ¡Ale! Vayan, chicos Gracias Gracias, hermosa tía Gladys Vayan, vayan a agarrar allá El café, tía Vayan, espera No, no puedo entrar, está muy chido Ve, ¿qué tiene? Voy a ensuciar ¿Y qué tiene, pues? Estaba mojado. Vaya. Ahí estamos. Vaya, agarre el azúcar. Un trago, Juan. Un trago, Juan. Una suscriptora trajo pan. ¿Cómo se llama? Yo la guardé. Ahora. Miren, por eso. Ah, no, anda pelado, Diana, que lo van a bloquear. ¿Ah? ¿Qué querés? Por favor, por ahí la pan. Sí, la calla, señora. Yo la guardé por ahí. ¿Ah? ¿Es el que quiere? Yo quiero. ¿Qué está andando? Vaya, anda, setelo. ¿Y eso es el chocolate caliente? Sí, ahí hay pan. No, espera, hecha. Vaya, ya ves que sirven las cosas. Vamos a la dieta, tú. Vaya, papi, chú, Juan. Si quieres, no le echa azúcar. Usted está abierto, solo pan, agarre. Bien, bien. Usted está abierto. Sí, sí. Vaya. Hola, hey, Gordon. Vaya, el que quiere el café. Vaya, a ver si. Una, bien. Una, bien. Vaya. Vaya. No, no, no. No, no, no. Vaya, porque mejor no le eche así, está bien. Vaya, allá, el volado caliente. Vaya, aquí, el que para darle café. Hola, gordomelo. Ya estamos uno, la de. Sí, no, no. Ah. Ya estamos uno. ¿Cómo? Estamos uno. Hijo, yo no sé nada de eso, gordomelo. Es que no. No. No, no. 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 ¿Y con quién? Vamos a bajar, pues. Oye, Anelo. Hay dicho, vamos a bajar. ¿Vas a tomar café? ¡Mando! ¡Mando! ¿Vas a tomar café? ¿Vas a bajar la cuadra? ¡Choco! ¡Aquí están tus lentes! ¡Está bueno! ¡Ya lo sé! ¿Cuál es el lente? ¿Cuál es el lente? ¡Vaya! ¿Qué vamos a hacer? ¡Otraga a vos! ¡Aquí! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Que te voy a olvidar! ¡Maradas buenas torres! ¡Las noches como... ¡Ay no, qué pálida me veo! ¡Mando! ¡Chuala, chicas! ¡Sí, la gladiación! ¡Siempre así eso! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¡Sí, la verdad! 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 ¡A María dice! ¡Está más de metida! ¡Ya me voy! ¡Ya voy a ir por ahí! ¡Me tenés ahí algo! ¿Viste? ¡Discúlpame aquí! ¡Tú, chicas! ¿Vamos a tomar compadre? ¡Bueno, chau, chicos! ¡Feliz noche! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos tomando café! ¡Mira, le llueve a la de la de! ¡Es el de Armando! ¡Mmm! 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 ¿Cómo te gusta hacer ese, querido? ¡Sin afuja! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 de los almendras y el saludo en honor a filimón de los almendras en honor a filimón de los almendras saluditos y bendiciones ahí viene la gladi saludos plaga dicen ya no llamamos a comer palma gladi no, conviene al que quiera ahorita cuide la gente que pasó gente como estamos Choco nos va a hacer live como estamos meditando música ya vamos a hacer un en vivo quien quiere ahí el en vivo vaya a seguirme ahí como Choco 4K ahí nos vamos a estar pedindo con todo siempre mi gente saludos para toda la raza ya no hacen batalla ya vamos a hacer otro bandito saludos para el diablo ya no mi gente ya no hago en vivo ya me despedí música Kevin ya no hago en vivo ya no, ya me retiré de eso música Kevin te acuerdas que vas a llegar saludos Chiquimau le comentamos sí Kevin ya estoy lista con los pasos prohibidos de la Yuki ah sí sí hola hola Rayo Yuri ¿qué hace usted por aquí? pero sí no hago bien gladi diga Choco hola niña gladi soy Mauri en un mes le llego dice parcero cáigase mi brother saludos madrina saluditos a la sugar lady saluditos mamita saludos Chiquimau saludos Chiquimau saludos Chiquimau sí dice yo le dije chiquimau mira como quiere hablar ella y nunca le contestaste dice yo le dije que le iba a hacer una llamada cuando vos estuvieras le hablamos ahora que perdieron el top 1 dice ahorita es que están cansados y se descansen sí claro estamos cansados todos los días ahorita tenemos llegando chévere bien mojados y todo eso yo le dije cada quien se va a ir para su casa Ana iba a ir a descansar mañana es día libre yo soy la madrina yo soy la madrina de Reina Bessia ayúqui que dice que su madrina dice ayúqui ayúqui quiere café gordomeno ayúqui es mi madrina está a dieta marrano coman ayúqui ay le voy a decir madrina no como estás a dieta no a romper saludos desde colombia mira papu yo te voy a ayudar con tu dieta no más hola sugar dice saludito mi amor bendiciones no te necesito decir demasiada y tengo que hacer ay dios mi dios si vos no vas a hacer no me voy no moreste para donde te vas para el pegado ahí camarón ahorita está sentado en la parte de allá atrás mi dios va a ser batalla el sapo pues no sé si el sapo va a ser batalla pero en short ahora sí no va a ser tal vez él hace por más que caer aquí está tu mamá mira le voy a hacer la videollamada por cuántos millones llega unos 30 si no llega hasta uno por lo menos hasta 20 pero ahí está pues sí cuántas motos aterrizaron íbamos como 5 motos y creo que solo una así son después no hay suficiente con mucho dulce aquí con este café eso no tiene azúcar es que así es papá eso ay qué bueno así por ahí estamos viendo que estaba de comentar sapito mi amor es que deja ver aquí jaja jaja espero el video haya sido de su agrado nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video regálame un like y comenta y comenta y comenta yo y comenta